¿Vemos los goles? A ver yo, antes de ver el gol, tenemos que adivinar. Bueno, este es fácil. Este es fácil. Acá, ¿qué hace? A ver. Primero, esto me acuerdo. Yo, por ahora, se entro así. Y yo, por seguridad, porque normalmente tenía que haberle pegado con la izquierda, empujado con la izquierda, pero por seguridad, fíjense que me caí, por seguridad, la toco con la derecha. Porque fue mi primer partido y no me tenía fe. No es que no me tenía fe, sino como que, ¿viste? Primer pelota que encima me tira al centro y está allá del lado del arco, tirar con la izquierda. ¿Qué pasa si le erro con la izquierda? Normal, porque no es mi pierna. Entonces, aseguré con la derecha. ¿Ve? Me caí. Pero todo porque... porque... por pegarle con la derecha. ¡Uy, bueno! ¡Qué bolazo! ¿Ve? Este. Acá, la famosa que hago para acá y engancho para allá. Y de acá le pegó de zurda a media altura y le pasa al arquero por el... ¿Ves? Mirá, ¿ves por dónde le pasó? Por acá. ¿Ve? ¿No? Por arriba. ¡Uy, este le pegué mal! ¡Le pegué mal! Esta es típica que le pegué. Me da David Pase acá, la paro y le pego... Le quise pegar fuerte, pero le pegué como medio... no mordida, pero le pegué más o menos... Quería pegarle cruzado, pero le pegué mal. Salió despacito. Pero claro, a todo eso lo agarro, le pasa por abajo de las piernas este y lo agarro al arquero como... Tipo, ni se las peró él. Fue despacito, mirá. ¿Ve? Y siempre lo cual hay que festejarlo, ¿viste? Como que... La tristeza de ahí, por si la moca. ¿Ve? Pase de Nasri. Este fue mi primer hat-trick. ¿Ve? Colocar... allá. Acá. Ahí. ¿Este? ¿Derecha al arquero o izquierda? Ya. ¿Derecha al arquero o izquierda? A la izquierda del arquero. No, pero bueno. Vamos a estar así todo el día, viejo. A ver, vamos a ver otro más. A ver, algunos partidos más... ¿Medio offside? No, no, no. ¿Cómo offside? ¿Estás loco vos? No, no, no. Hay que jugar siempre al límite. Al límite. Mirá. No, no, no. No fue offside. Pará, vamos a ver. ¿Derecha al arquero o izquierda? No fue offside. Mirá, eh. Pase. Pará. Concha del oro, ¿cómo hago para? ¿Sabes por qué no es offside? Pará, acá lo paro, pará. Ah. Porque este me habilitó. Este. Le voy a poner antes, a ver si lo puedo parar antes que se pase. Ahí está. ¿Ve? Mire. Este me habilitó, ¿ves? Yo estoy acá, mirá. Y este, mirá dónde está. Habilitado. Habilitado. ¿Eh? Habilitado, viejo. Habilitado. Habilitado. Acá está, mirá. Justo. Encima, encima el pase ya lo tiró. O sea, tengo que hacerlo un poquito más atrás. O sea, se ve que todavía está. Está habilitado, viejo. Habilitado. No, no, está loco. Habilitado. Acá está, habilitado. Así que, ahí está. ¿Por qué me dijo que es una limiter offside? No, no.